Hey bestie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo estás? Espero que tus semanas hayan estado fenomenal. Hace mucho que no hablamos. Así que hoy es para ponernos al día y vamos a estar cotilleando un ratito, charlando, hablando, haciéndonos el make-up. Así que vamos al lío. Hoy quiero hacer algo demasiado complicado y hay una tendencia por TikTok que se llama peach make-up, make-up de minocotón. Así que como viene el verano, tal, nos vamos a poner en el mood y voy a intentar hacerlo. Vale, voy a intentar hacerlo. Voy a empezar con esta como primer luminosa de MAC. Entonces lo que voy a hacer es mezclar esto con mi base. Esto nada es como una cremita, así, que te da como luminosidad y lo puedes usar solo. Pero yo hoy lo voy a mezclar con esta base de Fenty Skin, Fenty Make-up, Fenty Beauty. Es en el tono 3. Espero que sea bastante blanco porque yo estoy muy blanca. Y nada, mi intención hoy no es hacer una full face de base. Simplemente pues un poquito bajo los ojos. Y las zonas de rojeces que por cierto, sabes que he descubierto. Hace tres semanas fui a la dermatóloga y me dijo que tengo rosacia. Y yo no lo sabía, yo siempre he sabido que tengo las mejillas muy rojitas. Pero no, que tenía rosacia. Voy a poner como puntitos, mira. Y pap, 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 uy. Sí que es blanca, sí que es blanca. Nada, unos puntitos. Bueno, ya vamos a hacer la calentera porque ya que estamos, pues súper, 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 súper creamy, la base de Fenty. Me encanta. Pero bueno, tengo rosacia. Aunque no es ningún problema porque me receto unas cremitas y tal. Y desde que me pongo las cremas que me receto, pues está bastante mejor, la verdad. Vamos a esparcer un poquito la base, así. Anyways, anyways. Tampoco te voy a aburrir con eso. Tú, ¿cómo has estado? Explícame unos cotilleos. En serio, qué fuerte, no me lo puedo creer. Chica, pero ¿por qué no me cuentas esto por el WhatsApp? ¿Te tienes que esperar hasta que nos vemos en persona? ¡Hombre, no! Tú de esto me tienes que hacer notas de audio de cinco minutos, explicándome todo detalladamente. Bueno, entonces, dime. ¿Cómo acabó esa cita? ¿No lo vas a volver a llamar? ¿Pero por qué? Ay, ya lo entiendo. ¿Sabes cuál es tu problema, bestie? Que te aburres mucho y cuando te aburres, en vez de cogerte joves como las personas normales, decides quedar con chicos y entretenerlos cuando en el fondo no quieres nada. Eso no está bien, amiga mía, ¿eh? Pero bueno, yo te conozco, así que te lo dejo pasar. Vale, ahora ya me he hecho las cejas, te quería enseñar una nueva sombra de ojos que es en crema y también la vi por TikTok, es súper viral y pues no me podía resistir. Es esta de Bobby Brown y no sé si tiene tono, tiene tono, es en el tono golden amber y verás, es como este stink y hace súper, súper fácil maquillarse el ojo. A ver, dame un momento que no veo nada. Mira, sí, para añadir un poquito de vidilla, así, 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 y difumino un poquito. ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Supongo que también pondré un poquito en el lagrimal para que me dé un poco de luminosidad. Ok, voy a hacer el otro ojo. Creo que esto también estaría bien usarlo como iluminador, así que voy a ponerlo como un poquito aquí en la naricilla y en el cupid's bow. Un poquito de labio, bueno, más o menos así. Bien, a ver, me voy a tratar los labios que estoy un poco seca, chica. ¿Sabes lo que he probado hoy, tía? Y creo que deberías probarla tú también. Son unas clases de deporte que se llaman barre, B, A, R, R, A. Y son clases inspiradas en el ballet, que fusionan movimientos de ballet y de pilates. Y te digo yo que sales de ahí muerta, pero estoy encantadísima, sobre todo porque, bueno, tú ya me conoces, pero yo era una persona que ni loca, o sea, ni loca. Hacía este tipo de cosas sola, es decir, ir a probar una clase de deporte que no he hecho nunca e ir a la clase sola. Y tía, o sea, no te miento cuando te digo que las clases están llenas como de 20 chicas. Todas parecen unos profesionales, como que van cada día allí. Y yo voy perdida como un pato, pero la felicidad que me da luego de haber ido sola, de haberlo hecho, me sudaban las piernas. Sí, 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 o sea, las piernas, te lo digo. Muy, muy fuerte, pero bueno. ¿Qué te lo recomiendo? O bueno, ¿por qué no te vienes un día conmigo? Sí, 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 sí. Mira, si quieres, te escribimos esta semana, sí, y lo hacemos juntas y verás qué chulo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es delinearme un poquito el ojito, como hago siempre, ya sabéis que me hago como una pequeña alita hacia afuera. Y lo voy a hacer con este lápiz de Lancome, en tono marrón. Me encanta, me encanta, me encanta usar el marrón y tonos tierra y tonos dorados para los ojos. Creo que es muy favorecedor y sobre todo ahora en verano. Me encanta. Tía, siempre me queda un ojo diferente del otro. O sea, mira. Este me ha quedado mucho mejor que este. No sé si lo puedes apreciar. Voy a intentar corregirlo. Bueno, no lo he podido corregir mucho, pero esto es lo que hay. Ahora vamos con el rimel. Y yo lo que suelo hacer es unas varias capas, pero con dos máscaras de pestañas diferentes. La primera me la compré en la tienda Glossier de Los Ángeles. Y esa es una máscara de pestañas perfecta por si quieres ir más sutil, que no se note mucho, pero aún así que estén como peinaditas. Y para que te queden bien, yo siempre cojo un espejito y me las peino mirando hacia abajo, nunca hacia adelante. Siempre hacia abajo. Mira. Y la forma queda mucho mejor. Mira, fíjate. Primera capa de rimel. Y este ojo sin rimel. ¿Ves un poco la diferencia? Voy a coger un poco más para el otro ojo. Mira que bien se escucha esto. Si quieres, sabemos unos cuantos triggers que sé que te gustan. Y cuando se abre el bote también. Me encanta. Súper, súper relajante. Vale, ahora vamos con la segunda capa de rimel. Y me pongo una máscara que me recomendaron para ojos sensibles. Esta máscara es hipoalergénica, se dice. Y es de Clinique. Y su nombre es Lash Power Máscara. Lash Power Máscara. Así que, vamos. Mira, enseguida verás la diferencia. Mira, con doble capa de rimel y con una capa de rimel. ¿Ves la diferencia un poco? Ahora este otro ojo. Bien, Bestie. El único problema que yo veo aquí es que me veo muy blanca. Con mi piel y encima la base. Con mi piel y encima la base. Pero, remedios manuales. Tengo mi bronzer nuevo. Y es un bronzer en crema. Y es un bronzer en crema. Esto es carísimo. Suerte que me lo regalaron. Porque no sé usarlo. Y venía con esta brochita que no sé, no sé usarla. Está completamente, completamente nueva. Esta brochita. 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 Pero probamos. Probamos. Vamos a ver. Tengo entendido que te lo tienes que poner un poco como por el pómulo. Por la frente. Bueno, va. Nos aventuramos. Ay, ay, ay. Que la lío, 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 que la lío. Vale. Y vamos a ver por aquí. Dios mío, cómo hace esto la gente. Y voy a hacer un poco en la frente. Oh my god. Y un poco en esta parte de la frente. Y yo qué sé, pues en la barbilla, supongo. No sé. No sé, no sé. Y un poco en la nariz. Dios mío, esto es lo más complicado que he hecho. En mi vida tengo esta brochita. Supongo que la usaré para difuminar. Y... I'm just gonna hope for the best. Madre mía, tía. O sea, qué desastre es esto. Necesito verme un buen tutorial. Eh... Pues... Ni tan mal, ¿no? Creo que la he conseguido difuminar bastante. Y... Pues... No queda tan mal. Ay, por cierto. No te dije que me he vuelto a hablar con Teresa. No, no te lo expliqué. Pues sí, muy fuerte. No sé. Es que... ¿Te acuerdas que le hice todo eso del ghosting y tal? Pues... Pues he vuelto... Ay, ¿dónde está mi brucha? Mi brucha, mi brucha. Mi brucha. Aquí. Que voy a hacerme un poquito el blush de color rosita. Bueno, pues sí. Eh... Dejamos hablar durante un tiempo. Y yo fui bastante mala persona. No te voy a mentir. Y le hice ghosting a esta amiga Teresa. Ya te hablo a veces de ella. Y... Necesitaba como un tiempo para yo trabajar en mi salud mental, ¿sabes? Como recuperar un poco mis energías. Y no podía poner energías en relaciones. Eh... Pero sí, pues nada. Quedamos tal. Me acompañó a un evento. Tomamos unos vinitos. Y súper bien. La verdad que le echaba de menos. Y... Tener amistades. Siempre es bonito. Y... Y nada. Se va a casar pronto. Muy fuerte. Muy, muy, muy. Muy fuerte. Y estoy contenta por ella. Ella tiene el vestido. Está como súper ocupada. Preparando la boda y todo. Así que nada. Me alegro por ella. Yo no sé si me quiero casar ni tener hijos. Ahora mismo quiero vivir la vida loca, tía. Sí, sí. Me estresa un poco cuando veo a todo el mundo casarse, tener hijos. Es como... Y encima acabo de hacer 25 años. A ver. Estoy un poco payasa, ¿no? O sea, hola. Vamos a arreglar un poquito esto. Pero bueno, la vida, tía. Te das cuenta lo... Lo importante que son las relaciones con otros seres humanos, ¿no? Darle tiempo a tus amistades. Ya lo sabes tú lo importante que eres para mí. Pero es que es muy importante tener relaciones de calidad. Salir, hablar de cosas, pasarlo bien. Es muy importante el ejercicio, la salud, tener tiempo de ocio y relajación. Y estoy como encontrando una balanza por fin saludable. Así que sí, estoy contenta. Por cierto, por cierto, por cierto, porque te quiero mucho. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Te voy a enseñar mi secret, secret lip combo favorito. Vamos a usar este lápiz de labios. Ay, no sé hablar de este lápiz de labios de MAC. En el tono weird, weird, weird. Es como marrón, pero con un toque de rosado. Entonces, es muy importante que estires así como una loca la boca. Cuando te pongas en perfilador, ¿vale? Que si no queda rara. Voy a hacerte a ver. Y si tengo bigote, no hace falta que me lo destaques. Me tengo que teñir el bigote para antes de que venga el verano. Mira, ¿ves la diferencia? Este lado con perfilador y este lado sin perfilador. Y luego también suelo ir como un poco hacia adentro. Así. Ahí, un poquito. Perfecto. Es que Dios mío, este tono es precioso. Ahora me voy a poner este lip gloss. Pero es más como un pintalabios. Y te deja el tono súper marcado. Y como durante mucho tiempo también es de MAC. Siguiente. Así, así quedaría. Así que son tipo de labios que no a todo el mundo le gustan. Son unos labios un poquito más tirando oscuros y marcados. Pero no sé, yo creo que con este makeup pues queda bien. Bien vestido. Como última cosa que me voy a poner. Va a ser uno de mis lip gloss favoritos. Que es este transparente de anti-theory. Solo para darle un poco de, ya no sé cua, un poco de brillo. Ya tú sabes lo que a mí me gusta. Vale, pues yo creo que bastante bien, ¿no? ¿Te gusta el resultado? A mí me gusta bastante. Creo que el bronceador no ha salido tan mal. No sé si aquí tengo un rayote marrón. Pero bueno, por cierto, mira que fuerte me estoy poniendo. Es broma. Pero sí me siento súper fuerte después de las clases de deporte. Pero anyways, 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 anyways. Amiga de mi alma. Amiga de mi corazón. Este ha sido el makeup de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Y que te haya inspirado. No sé, me encanta compartir estos ratitos contigo. Y ponernos un poquito al día. Así que nos vemos cuando quieras. Tú me llamas. Tú me escribes. Nos tomamos un café. Te vienes conmigo a la clase de ejercicio. Sí, sí, sí. Y nada, que sepas que te quiero mucho. Y te aprecio cada día que piensas que. Vale, nos vemos luego. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.